¡Hey! Buenas a todos, soy Iso. Bienvenidos a Universo Destiny y bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestra guía sobre conceptos básicos de Destiny 2. Hoy vamos a hablar de los símbolos o fichas de los distintos vendedores y dado que esta semana estamos todavía con la guerra de las facciones, vamos a hablar sobre los símbolos de las facciones. Que la mejor es guerra futura, ya lo sabemos, al menos para mí. Pero bueno, ¿cómo conseguir fichas de las facciones? Bueno, primero hay que alistarse en una de ellas y después pues tenemos varias formas. Por ejemplo, cada día saldrá un desafío que si le completamos nos proporcionará un montón de fichas. Además de eso también podemos hacer eventos públicos, sectores perdidos, raid, crisol, pruebas de los 9, prácticamente cualquier acción que hagamos nos van a dar fichas durante esta semana y después pues simplemente tendremos que donarlas, cada 20 fichas conseguiremos un nivel. Esta semana que hay aún guerra de facciones, todos los desafíos diarios estarán destinados a las facciones, pero cualquier otra semana que no lo haya, los desafíos diarios pues estarán destinados a 3 de los vendedores. Uno es Lord Sax, el otro es Zabala y la última es Ikora. Esto es un bonus adicional que hay diario para cada uno de los vendedores, pero no es la única forma de ganar fichas de ese vendedor. Por ejemplo, para vanguardia, simplemente completando asaltos u ocasos o desafíos de asaltos, conseguiríamos fichas de táctico de la vanguardia. En cuanto a las fichas del crisol, cada partida nos va a otorgar una serie de ellas, pero además de eso tenemos los desafíos diarios de crisol. Cada vez que entréis en una partida de crisol, podéis sacar el espectro y ver a ver qué desafíos hay para ese día. Y al contrario que estos dos vendedores, que puedes rejugar asaltos y crisol y seguir ganando fichas, las muestras de investigación de la vanguardia de Ikora están limitadas cada semana. Cuando toca un desafío global de Ikora, pues vale, vamos a ganar fichas de reputación. Pero cuando no, la única forma es rejugar misiones de la campaña y están limitadas a tres por semana. Y lo peor es que las recompensas que dan en los engramas de Ikora es la versión legendaria de la armadura con la que empezamos el juego, que a mi gusto estéticamente es muy atractiva. Así que bueno, están limitadas por semana. Un vendedor atípico es el armero, porque cualquier actividad que hagamos romperlas, se van a romper en piezas de arma. Entonces, al contrario que otros vendedores, que tienes que hacer algo específico para poder donarles, el armero, cualquier cosa que hagas durante el día, te va a servir para donarle al final. Además, hay espectros que tienen como perk, que nos daría telemetrías extra para donar al armero. Y llegamos a los vendedores planetarios. Cada planeta tiene un símbolo para poder donar. Por ejemplo, el de Nessus es para donar a failsafe. Y además de eso, va a haber unas plantitas o materiales que puedes ir recogiendo por todo el planeta, que también otorgan reputación para poder subir a ese vendedor. Y para conseguir todos estos recursos para donar a los vendedores planetarios, hay bastantes formas. Por ejemplo, lo que os digo, hay materiales planetarios que se consiguen simplemente recolectándolo. Hay algunos que dan más reputación que otros. También vamos a tener las fichas que se consiguen. Haciendo eventos públicos en ese planeta. Haciendo sectores perdidos en ese planeta. O haciendo los desafíos que toca cada día en ese planeta. En estos desafíos suele haber por cada planeta que te pidan hacer un sector perdido de alguna de las zonas. Te la nombra. Y bueno, pues así, incentivan un poco que investiguemos y que descubramos poco a poco todos los sectores perdidos, que la verdad es que tienen mucho cariño detrás. Y las recompensas son un poco insatisfactorias en ese sentido. También deciros que los eventos públicos dan más fichas si lo hacemos en modo heroico. Y tenéis una guía en este canal, pues simplemente pues para aprender a hacer el modo heroico de cada uno de los eventos públicos. Y recordad que del mismo modo que hay espectros con perks que nos otorgan telemetrías extra para el armero o para crisol, pues del mismo modo también lo hay para cada uno de los vendedores planetarios. Sin ir más lejos, el campero de Debring nos da uno al principio del juego que nos da pues fichas extras para la zona muerte europea. También tenemos las fichas de las pruebas de los nueve que se consiguen ganando partidas en las pruebas de los nueve y completando los distintos desafíos que hay también en ellas. Es un poco especial porque solamente se puede acceder a la espira los fines de semana cuando están disponibles las pruebas de los nueve. Y además de eso requiere una victoria para poder acceder. No es un vendedor que podamos acceder, simplemente llega el fin de semana y vamos y le donamos lo que tengamos. Requiere que hayamos ganado alguna partida. Y ya por despedirme, la última de las fichas es la del emperador, que no os voy a mostrar el vendedor porque puede que haya gente que no se haya pasado aún la raid y siempre es curioso ver por primera vez quién es el vendedor. Así que bueno, yo me voy despidiendo. Espero que esta información os sea útil, sobre todo a los principiantes. Un saludo a todos y nos vemos en Crisol.